Así estamos Llovió un poquito nomás, calle La Rea Todo inundado, estaba salivazo ¿Qué me dicen? Muy buenos días, así estamos, de vuelta No sé cuántos videos voy haciendo, pero no tengo Ni una contestación, La Rea va a salivazo El asfalto nuevo, no sé para qué bajaron las calles Los niveles mal hechos, allá es Acuña Y acá estamos, ahora voy a traer el bote para salir de acá de casa Papito, eh A ver si puedo navegar ahora acá No sé Gracias por ver el video.